Música Bueno, estamos a punto de salir Estamos a 4.500 metros de altura Y hace 9 grados bajo cero Por la altura ayuda a no apunar Música 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 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tesoros Leyendas o Mentiras Hoy estamos el último día aquí en La Puna Mañana nos vamos a estar yendo para Bolivia Así que este es el video que se viene Y quiero mostrarte ya lo que estoy sacando en este lugar Una pequeña pepita En lo que sería Todo esto es un desperdicio minero Atrás hay una mina Y vamos a estar trabajando todo en esta zona Fíjense allá al fondo Al fondo tengo una casa Que era de la gente que trabajaba la mina en esta zona Así que este es el video que vamos a estar viendo Espero que te guste Y ya tenemos un pequeño hallazgo como chispita Bien, ya estoy abajo de lo que serían los residuos Y quiero mostrarles Miren todo lo que hay allá de residuos mineros Allá también hay otro lombote más Y acá tengo una sutil Este Seña Para que ustedes vean que las pepitas Cuando son muy pequeñitas como chispitas El sonido que tienen Voy a acercar la cámara Para que ustedes puedan escuchar Sientan Es sutil Bueno, vamos a buscar ahora acá Bueno, acerqué uno de los auriculares Al micrófono de la máquina Pero sientan Sientan como así Vamos a ir sacándole lentamente Sientan Ahí no está más Está acá Miren Pueden sentir Son pedacitos Muy chiquitos De los desperdicios mineros Miren 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 Ya la estoy viendo Aquí está Miren Fíjense Qué pequeñito A ver Puede ser que la máquina Lo tome bien Miren Ahí está Fíjense Qué pequeñita Pepita Que detecta Este detector Son zumbiditos Muy suaves Al comienzo Miren Después se van incrementando Pero Fíjense Lo pequeñito De esa Chispita O pepita Como le quieran llamar Bien Bien Aquí tenemos otro caso Miren Muy suavecito Puede ser que sea Un poquito más grande Vamos a sacar esto Miren P allergies Antes no Miren Y Miren 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 la tengo acá puede ser que sea un poquito más grande me parece fíjese como cuando le va saliendo la tierra como la señal se aumenta si nada sí 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 otro pedacito este fue un poquito más grande un poco más grande se escuchó muy bien recién al final de haber sacado casi toda la tierra pero miren por eso es que yo les digo siempre que cuando nos acercamos al objetivo empieza a escucharse mucho mejor cuando tenemos toda la parva de tierra es un sutil zumbido pero miren puede estar conteniendo oro bueno allá arriba está Virgilio pueden ver ese puntito y ahora estoy acá me trasladé mejor dicho a esta otra parte de desperdicios mineros y esto es con roca andecita y acá estoy teniendo he estado escarbando un poco una señal muy sutil así que vamos a verlo son muy chiquitos los pedacitos que estoy sacando de esta zona bueno siente siente miren que pequeñito miren que pequeñita miren vamos a mojar ahí la vamos a pegar ahí si 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 otro orito más pueden verlo son señales muy sutiles que se dan cuando se libera ya toda la tierra siente hace esto pero son pequeñitos los pedacitos que estoy sacando miren muy pequeñitos fíjense el frío que está haciendo acá y miren les quiero mostrar algo miren miren toda la escarcha miren miren el tamaño de la escarcha esta ay guayana miren se vuela porque el viento miren miren que buena que está miren esta está atrapada dentro del carrón miren vamos a ver si es en el grande si acá lo vamos a ir rompiendo acá en este está acá sienta va es pequeñita miren la vamos a pegar con pegamento miren otra más miren miren otra más en este pozo y el otro pozo está ahí nomás miren ahí está el otro pozo y vengo acá otra más miren ese es un hueco que hizo un buscador de oro en esta zona acá han hecho uno hace poco y ahora encuentro yo acá en este mismo lugar otro poquito más miren miren también hay un golfус miren porque cuando una barbaridad, miren, que chiquita, miren, tremenda de chiquita bien amigos, voy a tener que terminar el video porque está frío, ya se viene la tarde y no puedo seguir ya del frío que tengo, voy a estar mostrándote los hallazgos, quizás lo haga en el hotel, así que vamos a ver eso y después terminamos el video bueno, hasta ahora esto es el oro que hemos encontrado, son muy chiquitas, no he tenido todavía la fortuna de encontrar algo grande, pero esto es lo que ha salido hasta ahora y fíjense que lo he tomado todo con el detector, pues tiene una sensibilidad impresionante y 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